¡Suscríbete al canal! Muy bien. ¿Lo que más te gusta? ¡Tocar las campanillas! Sí. Yo soy monaguilla. Me llamo Silvia. ¿Cuántos años llevas, Silvia? Este es el primero. El primero. Yo soy monaguilla y me llamo Nuria. Nuria. ¿Cuántos años llevas, Nuria? Dos. Dos. Soy Álvaro de Monaguillo y tengo 17 años. Muy bien. Pues ahora vamos a mirar al Crucificado que salimos para la misa y rezamos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro paz de cada día. Perdona nuestras ofensas, pero también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Formaros ya para salir a la Eucaristía, manos juntas, carita de ángel, eso. Todas manos juntas, mirando que comenzamos la Eucaristía. Todas manos juntas, mirando que comenzamos la Eucaristía.